Muy bien, a continuación vamos a ver cómo podemos crear una copia de respaldo de un curso. Esto con la finalidad de que podamos reutilizar todas las actividades y recursos y la estructura de un curso que ya habíamos dictado como profesores en otro año, en otro semestre o quizás podemos reutilizar esta estructura y luego hacerle algunos cambios incluso en otra plataforma de Moodle o en otra plataforma de otra institución, etc. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las copias de respaldo pueden ser hechas dependiendo de los permisos que hayan sido asignados de parte del administrador a las personas o los usuarios que tengan roles de docentes. Si es que no se les ha otorgado ese permiso, entonces no van a poder generar esta copia de respaldo, únicamente lo va a poder hacer el administrador de Moodle. Pero de manera predeterminada los profesores sí deberían tener habilitada la opción para poder hacer una copia de respaldo de un curso. Pero si es que han habido unos cambios de manera específica del administrador, es posible que no lo tengan activo. Entonces, ¿dónde podemos acceder a esta opción para hacer copias de respaldo? Fíjense ustedes que ahorita estoy como administrador, estoy como usuario administrador. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir a otro navegador donde estoy o he iniciado sesión como profesor, ¿listo? Que tengo el rol de profesor. Entonces voy a cambiar de navegador. Fíjense acá, ya cambié de navegador. Estoy ahorita con el usuario Carlos Casas, ¿listo? Que tiene rol de profesor. Listo, entonces vamos a irnos al curso de embudos de venta. Vamos a entrar. Y para poder acceder a las opciones de copias de respaldo, vamos a irnos en la parte de la derecha, fíjense, a la opción en el menú, en el submenú de color morado, vamos a irnos a la opción más. Y dentro de la opción más vamos a irnos a esta que dice reutilización del curso. Vamos a elegir esta opción que dice reutilización del curso. Hacemos clic y acá fíjense que me está apareciendo el nombre del curso del cual yo quiero realizar alguna acción. Aquí en la parte superior izquierda tenemos una lista desplegable que tiene las opciones de importar, copia de seguridad, restaurar y reiniciar. Entonces lo que queremos hacer nosotros es una copia de seguridad, por lo tanto vamos a marcar la segunda opción. Ya está. Y acá nos aparece un resumen. Este resumen nos indica cuáles son las actividades, recursos u otro tipo de elementos que en este caso Moodle nos está indicando que se va a hacer una copia de respaldo. Hay algunas que están marcadas, otras que están desmarcadas y otras a las cuales no podemos acceder. Fíjense ustedes acá que en la segunda y tercera opción relacionada a incluir los datos de los usuarios matriculados e incluir la información anónima de los usuarios están marcadas con una X. ¿Eso qué quiere decir? De que yo de estos ítems no voy a poder hacer copia de respaldo porque obviamente están relacionadas no necesariamente con el curso, con sus actividades, sus recursos, su estructura, sino con los datos de los alumnos que ya han llevado este curso. Entonces, esto obviamente para un profesor no es recomendable que pueda estar accesible, sino a través de algún permiso que tendría que pedir del administrador, etcétera, porque obviamente es información de los estudiantes. Sin embargo, si nosotros nos desplazamos, acá sí vamos a ver de que hay algunos elementos de los cuales sí podemos sacar la copia de respaldo, como es las actividades y recursos que hemos creado, los bloques, los archivos, los filtros, eventos del calendario, banco de preguntas, grupos, si es que hemos cargado competencias también, etcétera. ¿Listo? Entonces, yo puedo también incluir acá, como ustedes ven, puedo incluir las insignias, comentarios, un registro de sesión de los cursos, historial de calificaciones, etcétera. Solamente sería cuestión de que lo marque o lo desmarque, pero fíjense ustedes ahorita que las opciones que me ha indicado el administrador solamente son las que tengo ahorita marcadas. ¿Listo? Todas las que están sin marcar son porque no tengo acceso. Solamente sobre las que están marcadas yo podría, fíjense, desmarcar o marcar. O sea, de todas las que están marcadas, yo las puedo desactivar o las puedo activar. Pero las que ya vienen desmarcadas, cuando cargue esta pantalla, obviamente no voy a poder realizar esa copia de respaldo, esa copia de seguridad. ¿Listo? Entonces, vamos a asumir que yo voy a hacer una copia de respaldo. En este caso, no voy a considerar los archivos porque son un poco pesados y es posible que tome un poco de tiempo hacer la copia. No voy a incluir los archivos. Sí voy a incluir las actividades, los bloques, los filtros. Obviamente, si ustedes quieren incluir los archivos, lo pueden hacer, pero va a tomar un poco más de tiempo. ¿Listo? Entonces, eventos de calendario. No, no quiero los eventos de calendario. Banco de preguntas. Tampoco quiero banco de preguntas. Grupos tampoco. Competencias tampoco. Contenido del banco de contenido. Tampoco, porque no he creado banco de contenido. Archivos heredados tampoco. Campos personalizados tampoco. Con lo único que voy a, en este caso, hacer copia de seguridad es a las actividades, a los recursos que yo he creado en ese curso de embudos de venta y a los bloques. ¿Listo? Si ustedes gustan, pueden igual marcar todos los demás elementos, pero como les mencioné, en este caso, yo no he creado competencias, no he creado grupos, no he creado campos personalizados. Entonces, para que sea más rápida la copia de respaldo, solamente voy a marcar las actividades y recursos que he creado y los bloques. ¿Listo? Pero si ustedes cuentan el tiempo y tienen la necesidad, pueden marcar también las otras opciones para las cuales tienen permisos. Entonces, una vez que han hecho eso, le dan aquí en siguiente. Entonces, acá me va a mostrar un resumen de lo que se va a sacar copia de respaldo. ¿Listo? Me está indicando de que, en este caso, se va a sacar una copia de respaldo de la actividad artículos sobre embudos de venta, en este caso, la tarea técnico embudos de venta, también los nombres de los temas, también se va a sacar copia de respaldo. ¿Listo? Y, como estoy de acuerdo, en el caso que quiera omitir alguna, entonces puedo desmarcarla acá, pero en este resumen se muestra ya lo que finalmente se va a sacar copia de respaldo. Entonces, si estoy de acuerdo, le voy a dar en siguiente. Correcto. Acá nuevamente me muestra ya el resumen final de lo que se va a sacar copia de respaldo, le voy a dar en ejecutar copia de seguridad. ¿Listo? Acá también, fíjense ustedes que tienen la posibilidad de cambiar el nombre del archivo. Yo le voy a colocar antes de la extensión .mvz. Acá voy a colocarle que quiero que la copia de respaldo se llame embudos, venta, y voy a colocar aquí actividades y recursos. ¿Listo? Nada más. Embudos, venta, actividades, recursos. Así se va a llamar el nombre del archivo de mi copia de respaldo. Y le voy a dar en ejecutar copia de seguridad. Entonces, fíjense, me dice que el archivo de copia de seguridad se creó con éxito. ¿Listo? Le voy a dar en continuar. ¿Listo? Y fíjense que acá en la parte inferior me está apareciendo justamente el archivo que ya se ha generado. Acá está la fecha, martes 10 de enero del 2023 a las 8 y 19. Y el archivo lo puedo yo descargar. Si le hago clic en descargar, fíjense que ya se acaba de descargar ese archivo a mi computadora. Entonces, ese archivo que tiene la copia de respaldo, la copia de seguridad, ustedes podrían llevarlo de repente a otra institución donde también están dictando ese curso y lo podrían, coordinando con el administrador, podrían restaurarlo para poder tener ya toda esa estructura lista y no tener que crearla desde cero. Vamos entonces ahora a simular de que ya hemos coordinado con el administrador. Voy a pasar ahora al navegador donde estoy como administrador. ¿Listo? Vamos a suponer de que ese archivo, mbz, que ha generado el profesor, lo ha enviado al administrador de la plataforma donde queremos recuperar el curso de embudos de venta. ¿Listo? Entonces, yo ahora soy administrador. Estoy acá con la cuenta del administrador, como pueden ver. Y obviamente para restaurar este archivo en un curso, tengo que irme a la opción de administración del sitio. ¿Listo? Acá en administración del sitio, tengo que irme a la sección cursos, aquí en el submenú, cursos. Y acá en la sección inferior hay una sección que dice copias de seguridad. ¿Correcto? Y acá dentro de cursos, miren que hay una opción que dice restaurar curso. ¿Listo? Restaurar curso. Entonces, yo le voy a hacer clic acá donde dice restaurar curso. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es voy a subir el archivo que había generado hace unos instantes como con el rol de profesor. Y lo voy a colocar aquí, el archivo de copia de seguridad que había generado. ¿Listo? Acá está. Es el archivo embudos de venta, actividades, recursos, mbz. Y le voy a dar en el botón restaurar. ¿Correcto? Entonces, le voy a hacer clic aquí. Acá me muestra un pequeño resumen que dice detalles de la copia de seguridad que se va a restaurar. Me dice de que el formato que se ha generado es formato Moodle 2. Acá está la fecha en la que se generó la copia de seguridad. ¿Cuáles son los elementos que se van a restaurar de ese archivo? En este caso, tal como yo lo había configurado, solamente van a ser las actividades y recursos y los bloques únicamente. Acá están los detalles del curso. Título original, embudos de venta. Solamente se va a restaurar el foro, la tarea, el certificado. ¿Listo? Y le voy a dar aquí en continuar. ¿Listo? Entonces, ahora me está indicando dónde quieres restaurar ese curso. Como ustedes recuerdan, el curso de embudos de venta es un curso que está en la etiqueta de marketing digital, en la categoría de marketing digital. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, vamos a buscar las categorías. Solamente tenemos estas tres categorías. Lo voy a restaurar ese curso, pero no lo voy a restaurar en la categoría de marketing digital, sino estaría repetido. Voy a restaurarlo en la categoría 1. ¿Listo? Que es la categoría que se crea de manera predeterminada cuando instalamos Moodle. Aquí lo voy a restaurar. ¿Listo? Acá me dice si es que yo quiero restaurar un curso existente. Es decir, si quiero realizar una fusión del curso que voy a restaurar con uno que ya existe. En este caso no voy a realizar esa opción, sino voy a simplemente restaurarlo como un curso nuevo, como un curso nuevo. Le voy a dar aquí en Continuar. Listo. Entonces, acá me muestra un resumen de los elementos que se van a restaurar nuevamente para ver si es que yo quiero confirmar de restaurar todo lo que contiene el archivo o solamente alguna parte. Voy a dejarlo tal como está. Le voy a dar en Siguiente. Acá, fíjense, me da la posibilidad de que para el curso que se va a restaurar en un curso nuevo, yo le puedo cambiar nombre y le puedo cambiar el nombre corto también. Bien, entonces en este caso le voy a colocar copia o solamente le voy a colocar estructura embudos de venta. ¿Listo? Y acá en nombre de curso corto le voy a colocar estructura embudos. Nada más. ¿Listo? Puede tener cualquier nombre. Recuerden que el nombre corto tiene que ser un nombre que no incluye espacios ni mayúsculas. Entonces, acá le he colocado estructura embudos como nombre corto y el nombre del curso completo le estoy colocando estructura embudos de venta. Inicio del curso. Acá dice que el inicio del curso va a ser el 31 de diciembre del 2022. Digamos que ahora yo quiero que este curso empiece, por decir, el primero de febrero del 2023. ¿Listo? A las, pues no sé, a las 8 de la mañana. Ese curso que he restaurado como nuevo curso, esta sería la fecha de inicio que se puede cambiar después también. Ya le he cambiado los nombres. Y acá me está mostrando todo lo que se va a restaurar nuevamente para reconfirmar. Le voy a dar en siguiente. Listo. Acá me está resumiendo cómo se va a restaurar con los nuevos datos, incluso que he incluido, con el nuevo nombre, nuevo nombre corto. Y le voy a dar aquí en ejecutar restauración. Y me dice que se ha restaurado con éxito el curso, a partir del archivo mbz que había generado hace unos instantes como profesor. Le voy a dar en continuar. Listo. Y miren, acá ya está el curso que se ha restaurado, que se llama estructura embudos de venta. Listo. Acá están justamente los elementos que se han restaurado. Entonces, ahora vamos a irnos, fíjense, a la parte de página principal, página principal. Y van a ver ustedes ahora de que aquí está el archivo que acabo de restaurar, que lo he colocado en la categoría 1, con el nombre de estructura de embudos de venta. Si se dan cuenta, este curso todavía no tiene asignado profesores, no tiene asignado alumnos, etc. ¿Por qué? Porque es una copia de seguridad que recién acabo de restaurar. Si yo quiero matricular alumnos o inscribir profesores, etc., tendría que hacerlo desde cero en este momento. Y acá está el curso embudos de venta que ya existía anteriormente, pero que estaba con la categoría marketing digital. Se dan cuenta, entonces, se ha logrado realizar la restauración de manera correcta. Ahora solamente quedaría de que yo quizás le quiera cambiar la imagen, o de repente quizás quiera cambiarle la descripción, o quizás quiera trabajar ya sobre esta misma estructura, que se ha restaurado, agregarle alguna actividad más, algún recurso más, matricular alumnos, profesores, etc. Pero la restauración ya se ha hecho de manera correcta. Entonces, de esa manera nosotros podemos realizar copias de seguridad, que puede ser como profesores o como administradores, y luego podemos restaurar ese archivo de copia de seguridad o de respaldo, coordinando con el administrador para que se pueda, en este caso, comenzar a usar ya en la plataforma Moodle, y ya posteriormente habrá que asignarle alumnos, asignarle profesor, etc. ¡Suscríbete al canal!